¡Suscríbete! Ya me sentía pesadillas en Roma ¡Emos sido educados en el agio ideológico! ¡Somos hijos educados en el agio ideológico! ¡El regreso de los sueños del imperio de Calente! ¡Navajamos en las tripas, y patadas en los dientes! Lloraremos nuestros muertos, no brindemos de los muestras No seré más de mi familia De fingir la verdad que viento Hemos sido educados en el odio ideológico Somos hijos e hijas de odio ideológico Un millón de almas sin pago a Carondes Y el reino de los muertos entran a los pobres Atormentan los recuerdos de los asesinos Sueños envenenados, paneroicos y heridos Un millón de almas sin pago a Carondes